Tercera llamada Tercera llamada Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Confere lo imposible soñar que presenta Encuentro Matrimonial Mundial México ¡Comenzamos! Señoras y señores, muy buenas tardes las 8 de la noche en punto la hora del centro y nosotros ¡Arrancamos! Sean todos bienvenidos a su programa Confere lo imposible soñar Sean ustedes bienvenidos a este su programa Confere lo imposible soñar como cada jueves es una delicia para nosotros que somos Cristina y Luis Carlos Rosales que los saludamos desde Ciudad Juárez, Chihuahua es una delicia el poderlos acompañar el poder estar con matrimonios como los del día de hoy ahorita se van a dar cuenta quiénes son ya lo saben porque han estado llegando los previos pero ahorita los van a escuchar y estamos muy muy contentos de poder acompañarlos enviamos un saludo también bien cariñoso hasta Mérida a nuestro padre a nuestro queridísimo padre Luis Avilés un saludo hasta allá ya sabe que se le quiere mucho a nuestro querido padre y bueno nosotros continuamos Cristi muy contentos porque este programa promete que va a estar padrísimo que nos acompaña Cristi platícanos estamos contentos felices entusiasmados porque hoy pues nos acompaña nuestra región muchachos lo teníamos que decir nosotros somos de Ciudad Juárez y hoy nos visita la región de San Pedro de Jesús Maldonado con Julio y Rosy Rodarte hola chicos hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes y adicional pues también estamos contentos porque nos acompañan nuestros queridísimos Cody de Tlanepantla Leo y Ale hola chicos hola buenas noches que gusto bienvenidos muchachos bienvenidos también en un momentito más estará por ahí el padre Adrián Bejarano que nos acompañará y estamos también muy muy contentos de que esté con nosotros en un momentito más se conectará el día de hoy tenemos unas sorpresas este muy interesantes tenemos una primicia de algo que sucederá este sábado para darle continuidad a lo que es todas las actividades de nuestra área nacional de espiritualidad así es que más adelante vamos a también a platicar de eso Cristi pues agua fresca agua fresca Luis en este desierto ahora que la pandemia nos ha ido nos ha hecho pasar y entonces el área de espiritualidad ha estado preparando para cada sábado nuevos regalos de oración para todos nosotros y pues estamos también muy contentos por eso porque nos da un vaso de agua fresca en medio del desierto pues bueno ¿qué te parece si comenzamos con el pie derecho? con la oración de esta tarde Julio, Rosy, Leo y Ale ¿qué les parece si hoy rezamos la oración de Santa Teresa de Santa Teresa de Jesús en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén me encanta Luis cuando los niños hacen esta oración porque ellos gritan y patalean solo Dios basta dicen me encantan pero bueno continuamos avanzamos pues un saludo también a toda nuestra a la gente que están en los diferentes colegios católicos del país y del resto del país de todas las escuelas que ya regresaron a clases también un saludo a los pequeños y a los papás que están ahorita ya con a tambor batiente con las tareas y con todo esto esa área familiar debe tener mucho trabajo esta semana así es muy bien pues iniciando Cristi pues queremos nada más darle la bienvenida a las diferentes áreas a las diferentes áreas a las zonas que están acompañándonos a través de las plataformas digitales de Facebook de Encuentro Matrimonial Mundial México Encuentro Matrimonial Mundial en México queremos también enviar un saludo hasta Puebla a Radio Palafox al ingeniero Sinaí que está en los controles técnicos y queremos enviar un caluroso saludo a todos nuestros CODIS a la red nacional de CODIS a lo largo y ancho del país estos CODIS este que oye están compartiendo están generando están dando todo de ellos para que la información llegue a sus ciudades y por supuesto queremos mandar un saludo a nuestra región que hoy nos visita que es San Pedro Jesús Maldonado que se compone de las ciudades de Chihuahua Parral Jiménez Cuauhtémoc por supuesto Ciudad Juárez y también estamos contentos felices porque la ciudad de Camargo está comenzando con nuevos matrimonios felicidades chicos felicidades San Pedro Jesús Maldonado por esta por esta nueva ciudad que estamos que estamos comenzando un saludo a cada una de estas ciudades a todas las regiones que componen encuentro matrimonial mundial en México y ya no vamos a quitarle el tiempo a los muchachos ya no vamos a robarle tiempo al programa y nos vamos directamente con Julio y Rosy que nos encantaría que se presentaran por favor al estilo del encuentro adelante muchachos hasta Chihuahua gracias somos Julio y Rosy Rodarte y estamos aquí en Chihuahua 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 en la región de San Pedro de Jesús Maldonado y como ya dijeron las ciudades que lo componen tenemos 36 años de casados tenemos son tres hijos dos hombres y una mujer y tenemos una nieta de dos y medio años todos muy contentos 26 años de haber vivido el fin de semana en octubre cumpliríamos 27 y este pues muy contentos aquí de de estar con ustedes gracias Luis generalmente los que son abuelos te fijas como les brillan los ojitos cuando dicen una nieta hasta acá nos llegó el destello es que no veo felicidades chicos por su nieta y también Leo y Ale que les parece si se presentan desde Tlanepantla adelante muchachos muchas gracias bueno nosotros somos Leo y Ale García tenemos 24 años de casados 15 años de haber vivido nuestro fin de semana y ahora estamos colaborando con Cody en Tlanepantla a lo que nos sentimos pues realmente muy contentos muy felices y muy agradecidos con ustedes por habernos invitado hombre pues nosotros encantados de la vida Cristi de tener a los muchachos que la verdad han hecho un trabajo espectacular están todo lo que ustedes ven del detrás de cámaras de la edición y todo ellos son los los culpables y la verdad que han hecho un trabajo muy bueno igual que todos nuestros coches del país así es que gracias por acompañarnos ellos van a estar ahorita más adelante perdón Cristi en una de las este secciones estelares del programa por esa sal y pimienta que le dicen al detrás de cámaras chicos muchísimas gracias y por lo contrario gracias por la confianza y por dejarnos jugar así es Cody verdad divertido nos divertimos todos los cois bastante bueno este regresando con Rosy y Julio muchachos pues queremos conocerlos saber de ustedes de su región qué les parece si comienzan platicándonos cómo es que se conocieron cuál fue su romance si tienen por ahí cosas chuscas que nos quieran platicar antes de que se casaran o llegando hasta la boda oh claro que sí bueno pues precisamente nos conocimos en la boda de un amigo un amigo mío se casó en otra ciudad cerca de aquí de Chihuahua y fuimos varios amigos míos que habíamos sido compañeros de primaria y secundaria de él íbamos diciendo en el camino vamos a llegar pronto para convencerlo de que no se case vamos a salvarlo y este llegamos ahí y nos sentamos en una mesa viendo a ver quién llegaba las muchachas que llegaban en eso entró Rosa Elsa acompañando a su hermana y al novio de la hermana y mis amigos que estaban ahí en la mesa sacaron una moneda y dijeron a ver quién la saca a bailar no pues este en lo que estaban ellos ahí queriendo ver quién la saca a bailar yo me paré o sea no me esperé a que vieran quién la saca fui y la saqué a bailar aceptó estábamos bailando ahí en en la en el centro y se acercó mi amigo el que se había casado y al ver nos dijo ah qué bonita pareja así no pues eso me ayudó me dio así como que más ánimos de quedar bien aquí con Rosa Elsa preciosa hermosa y además había querido bailar conmigo pues estaba yo este que no cabía total que cuando acabó la boda este yo estaba manejando iba manejando ya salimos y cuando iba a agarrar la carretera la agarré en sentido contrario o sea alejarme de Chihuahua en lugar de hacia Chihuahua nomás de lo nervioso que iba y de lo pues como me quedé después de la boda este el caso es de que sí le pedí el teléfono me lo dio y y los nervios para llamarle hasta el día siguiente hasta agarré el teléfono y y este no los nervios no me dejaron este y qué tal si dice que no voy a perder la oportunidad mejor me espero y así estuve y pasaron semanas en que no le hablaba y agarré el teléfono y lo volví a colgar y lo agarré y lo volví a colgar hasta que ya me decidí a hablarle este contestó y le invité a salir y si quiso entonces yo feliz y así empezamos a salir este yo me sentía feliz la verdad me sentía el hombre más más feliz del mundo no me faltaba nada todo lo tenía con ella era de una mujer hermosa este dedicada a su familia bien organizada bien todo tenía todas las cualidades que yo quisiera de una mujer el caso es de que pues pasó un año un año y medio entre eso perdimos porque de repente recordaba a su ex novio y a mí me prendió un cohete cuando lo recordaba entonces no, no me gustaba oír de eso total que ya volvimos este ella se fue a otra ciudad y yo fui a visitarla este en ese en ese viaje este yo le propuse matrimonio y se aceptó entonces pues ya los preparativos de la boda este no, no era feliz yo no me faltaba absolutamente nada no necesitaba nada extra estar con ella era lo que me llenaba el tiempo y este pues así llegó el día de la boda con todos los nervios y todo de casarnos que llegaron los parientes hermanos primos y todo para la boda y y fue feliz fue una lleno de felicidad estaba yo con sentimientos que se desbordaban a ver bueno pues yo me en en la boda pues acepté bailar con Julio y cuando lo vi dije bueno pues se ve guapo se ve muy varonil y pues ya bailé toda la noche con él y le di mi teléfono como él dijo y y al día siguiente pues bueno en los siguientes días yo estaba esperando a que me llamara allí pues nomás había el teléfono no me hablaba entonces ya como las semanas sí que me habló ya cuando me llamó dije yo ah mire qué emoción pues me invitó a salir y dije bueno podemos ser muy buenos amigos entonces seguimos saliendo bastante bastante tiempo yo le contaba a mis hermanas que me sentía muy alegre muy contenta de que había conocido a este muchacho que estaba muy guapo y todas las cualidades que yo le veía entonces que era de lo que les dije inteligente responsable trabajador pues yo era mi mi hombre ideal entonces pues estaba yo que no cabía de felicidad estaba pues pues muy enamorados y muy contentos y todo el día nos la pasábamos platicando nos faltaba día para platicar juntos a los dos entonces pues lo que salíamos juntos y una de las veces les comento que pues nos me dijo ay vamos a caminar y ya pues nos fuimos a caminar entonces ay me invitó una torta ahí en un café de la calle independencia que muy famosa las tortas y vamos y fuimos y nos comimos la torta muy sabrosa y pues ya estábamos muy alegres muy contentos ya terminamos la torta y ya vamos a pagar pues yo no llevaba bolsa entonces a la hora de pagar él no llevaba cartera ay no Julio no puede ser se me olvidó se me olvidó llevar cartera porque me cambié de camisa y me olvidó pasar la cartera de una camisa a la otra yo creía que si la llevaba yo iba seguro porque iba contando si tengo suficiente para pagar lo que lo que habíamos pedido está uno muy recortado de dinero pero yo si traía dinero según yo no qué vergüenza y pues le dije no se preocupe le dije pues ya le hablé a mi hermano y ya fui a mi hermano y pagó entonces pues ya se quedó los quedamos liberados lo que me he tenido fue la del reloj también andábamos tan enamorados y tan contentos que andábamos en la luna como dicen y fuimos me invitó a jugar basquetbol entonces llevaba él una pelota y y nosotros llevábamos otra y mis hermanos y yo entonces pues ya dejó su pelota abajo de la canasta y dijo pues mi reloj también y dejó la pelota y el reloj cuando terminamos el juego sale ¿dónde está la pelota y el reloj? ya no está ya patrocinaron a alguien por ahí sí pues sí pues todo fue muy bonito yo ya quería compartir toda mi vida con Julio ya lo tenía pues ya era el hombre que yo había estado esperando y pues me fue y me propuso matrimonio donde yo estaba estudiando y pues le dije que sí ya nos empezamos a hacer los preparativos para la boda y estábamos los dos muy contentos y ilusionados y felices ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo pasó desde que fue la petición de mano de matrimonio a que se casaron? aproximadamente un año ¿verdad? un poquito menos de un año un poquito menos sí fuimos más o menos rápidos siete meses más o menos y se casaron en Chihuahua sí nos casamos aquí en la ciudad de Chihuahua en el santuario de Guadalupe el 27 de diciembre el 27 de diciembre no quiso el 28 de diciembre no ese día de los inocentes no me gusta yo les voy a contar algo del 27 de diciembre eso es mi cumpleaños muchachos eso es mi cumpleaños qué padre qué padre historia muchachos de todo lo que nos están platicando de ese romance de esa conexión de ese click que ustedes hicieron y como Dios ¿verdad? los unió los reunió para que pues ya se encontraran y ya no se dejaran ya no se soltaran ¿verdad? entonces gracias por lo que nos comparten por esta parte tan especial del romanticismo y híjole Julio no quisiera haber estado en tus zapatos cuando lo de las tortas ¿eh? oye oye Rosy yo nada más voy a decir que quede claro que era torta de torta cuando se comieron la torta ¿verdad? ah sí no 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 de hecho este nuestra primera hija llegó un año después de casarnos así que no nos comimos la torta antes sí claro que era torta de jamón muy rica estaba no pero pues muchas gracias muchachos bueno eso fue su romance llegaron a la boda todo bien padre todo era bonito ilusión romance pero ya una vez casados viene ya otra etapa ya vienen otras responsabilidades ¿qué sucede muchachos? ¿qué sucede después de esa boda ese romance y qué sucede hasta antes de llegar a nuestro maravilloso fin de semana? bueno este bueno en aquel entonces yo trabajaba en una maquiladora este y tenía un puesto que requería que estuviera mucho tiempo muchas horas de trabajo el caso es de que llegaba a la casa y este poco poco plática con Rosa Elsa luego llegaron los hijos y pues Rosa Elsa se la pasaba cuidándolos y alimentándolos y y también empezamos a tener problemas de familia política la familia política este fue un problema que nos fue separando poco a poco yo me empecé a dedicar cada vez más al trabajo a salir más tarde a tener que ir sábados y domingos y a llegar cansado y no querer platicar y por otro lado pues Rosa Elsa cuando yo llegaba estaba platicando con sus hermanas o atendiendo a los hijos o enojándose conmigo porque había llegado tarde esa era una de las cosas otra era que lo que era una virtud para que yo le veía a Rosa Elsa lo organizadora que era lo limpia lo que mantenía todo en su lugar este ya me empezó a parecer que no era tan bueno porque llegaba y ya mis herramientas de algún trabajo que estaba haciendo yo en la casa ya me las había guardado este se enojaba porque dejaba las cosas tiradas de los trabajos que empezaba a hacer ahí en la casa se enojaba y pues yo también me enojaba y así empezaron a haber discusiones las más fuertes eran de familia política definitivamente y este y pues empecé a sentir tristeza mucha tristeza yo me veía solo empecé a perder pertenencia no sentía pertenencia en la casa llegaba y me veía como un intruso en mi propia en mi propia casa porque pues había reclamos de por medio en fin llegó un momento en que yo le dije a Rosa Elsa en una discusión que tuvimos una discusión fuerte que yo dije pues ¿por qué no podemos ser como como éramos antes cuando recién nos casamos? y recuerdo lo que me dijo Rosa Elsa me dijo no es que eso ya pasó eso ya no puede ser ah como sentí tristeza yo en ese momento bueno cuando nos casamos pues primero pues todo todo iba muy bien pero cuando Julio empezó a llegar tarde y todo pues ya no me parecía también todo eso que lo veía trabajador pues sí trabajé pero cuando está la madurada entonces empezó a llegar tarde empezó a pues a dedicarse más mucho más al trabajo y yo pues también fui dedicándole mucho todo el tiempo a nuestros hijos y me estaba olvidando de Julio porque llegaba y no lo atendía estaba yo enfrascada en atender a los hijos y no me daba cuenta de que lo estaba descuidando entonces pues le vi las cualidades que yo le veía antes me empezaron pues como dicen a molestar yo me sentía también sola triste dije pues esto a dónde vamos a parar y luego más problemas con mis hermanas y yo y la familia de Julio entonces se sumó todo eso y empezamos a dejar de dialogar a dejar de salir juntos y todo entonces pues ya fue un tipo de desilusión entonces lo que yo empecé me empezaron a molestar todos los detalles de que si era responsable que si era trabajador que todo eso ya no no se lo veía así y en una ocasión yo iba saliendo llegó bien tarde de madrugada y ya iba saliendo yo en el carro a visitar con mis hermanas porque dije no como va a quedar sola aquí y como estaba embarazada dije no pues ya me voy y fue cuando llegó y ya pues tuvimos una discusión y ya pues yo me sentí triste pues hubo muchas cosas así hasta que pues dije Dios mío ayúdame porque yo quiero mucho a mi esposo y pues no me quiero separar y pues Diosito nos envió una experiencia muy bonita que les vamos a comentar yo creo chicos que muchos de los matrimonios que los están escuchando nosotros mismos nos sentimos identificados con ese compartir de ustedes verdad donde tiene toda esa etapa tan bonita del noviazgo del del matrimonio y después resulta que válgame pues no no todo era como como yo quería no era todo lo como yo esperaba las cualidades cuando ya se vuelven exageraciones como nos duelen verdad y este y pues bueno gracias gracias por su por su compartir yo quisiera preguntarles cuáles eran los sentimientos de ustedes en esos momentos cuando este ya la relación no era la misma cuando parecía que pues que ya había pasado la parte la parte divertida la parte bonita cuáles eran los sentimientos de Julio y de Rossi en ese momento bueno este el sentimiento era de tristeza el mío era tristeza era impotencia que quería yo este volver a sentir lo que había sentido cuando recién nos casamos teníamos planes habíamos hecho planes de una casa nueva este habíamos hecho los planitos llegaba nuestra hija pequeña se sentaba con nosotros y ahí estábamos haciendo los planes de cómo iba a ser nuestra casa y todos esos planes se vinieron abajo verdad ¿por qué? porque ya cuando estábamos haciendo la casa era cuando estaban los problemas más fuertes o sea era increíble ¿no? este cuando ya habíamos logrado la casa ya nuestra relación ya estaba muy deteriorada entonces el sentimiento es de tristeza definitivamente de tristeza de frustración de impotencia por no poder este haber cumplido los sueños que teníamos cuando nos casamos mi sentimiento era de desilusión yo me me transportaba a la época del noviazgo y me preguntaba ¿qué pasó con nosotros? ¿por qué llegamos a esta etapa? ¿por qué llegamos a esto? si nosotros nos queríamos tanto ¿verdad? entonces fue como que oh Dios ¿qué hago? ¿verdad? mi tristeza y mi desilusión también porque era tristeza aparte o sea la desilusión era muy grande me sentía triste me sentía desesperada y pues dije Jesús bendito pues hay que hacer algo ¿verdad? entonces empezamos empecé a decirle de la experiencia que nos invitaba mi hermano pero siempre estaba con que no podía entonces ya le le pedí a Dios todo eso para nosotros y no lo consiguió ahorita que comentan de esta llega uno un punto en que dicen ay ¿cómo le hago verdad? ¿cómo le hago para retomar esto que pareciera que está extraviado que está perdido mencionaste Rosy este a tu hermano ellos fueron quienes los invitaron a vivir la experiencia sí mi hermano nos invitó en muchas ocasiones pues Julio tiene su o sea este aquí lo pues el problema era la familia política yo no quería saber nada de sus hermanas pero el hermano nos invita el hermano llegó a la casa y llegaba y nos decía este ya están listos para ir el fin de semana entonces yo con el hermano no tenía tanto problema pero pues era hermano de Rosa Elsa entonces era parte de la familia política yo yo encontraba pretexto y pretexto este en ese entonces ya me mandaban mucho fuera de la ciudad este a plantas en otro en otro país entonces este siempre tenía un pretexto aunque no fuera a salir yo decía que iba a salir para no vivir para no vivir el fin de semana este porque era el hermano de Rosa Elsa y qué tal si si ahí me van a decir todo lo malo que soy verdad todos mis defectos yo no quería oír yo no quería oír eso entonces yo pensaba era mi juicio verdad de que me iban a decir cosas que yo no quería oír y por eso decía que no dos años duré así dos años teníamos siete años de casados la primera vez que nos invitó y teníamos nueve años de casados cuando ya este llegó a la casa sabía de que a mí me gustaban mucho este las carnitas de puerco me gusta mucho y entonces él vivía en ese entonces en Cuauhtémoc y yo sabía que iban a ser carnitas de puerco ese fin de semana y entonces cuando llegó y qué van a hacer este fin de semana no nada dije yo ya me estaba saboreando yo las carnitas de puerco verdad este ah qué ricas carnitas vas a tener no no tengo nada que hacer no tengo nada que hacer ah no ah bueno porque este fin de semana hay fin de semana el encuentro matrimonial así y entonces no yo luego lo saqué y dije no no podemos porque no hemos vivido la la sesión informativa donde nos dicen cómo es yo sabía que se tenía que vivir nos invitaban y no íbamos y no íbamos y me dijo no no hay problema ahorita hay una ahorita hoy hay una así que vengas y nos llevó así nos agarró y nos llevó pero yo les dije no cómo no puedo dejar a los niños solos no no aquí se caen con nosotros y él y su esposa estaban ahí con los niños entonces aquí nos quedamos con ellos y total que ya no para dónde hacerse ya vimos experiencia acorralados acorralados y ahora que pasa el tiempo ¿qué le dirías Julio a tu cuñado a tu cuñado a tu cuñada que los estuvieron invitando ¿qué les dirías? no este bueno estando dentro del fin de semana yo recuerdo que llegó un momento en que estaba abrazando a Rosalesa ya ya habíamos este sanado las heridas y estábamos felices dentro del fin de semana yo le estaba abrazando y recuerdo que le dije qué regalazo nos regaló su hermano o sea qué bárbaro qué regalazo y cuando salimos la primera vez que lo vimos me acuerdo que le di un abrazo y le dije qué bárbaro qué regalazo o sea sí le dije sí le dije claro que yo con más ganas le di otro abrazo muy fuerte en realidad era mi hermano y mi hermano consentido porque los había salvado la verdad es que Cristi y quienes nos están viendo yo creo que quienes nos han invitado a vivir la experiencia de encuentro matrimonial mundial al principio no lo entiende uno pero después lo agradece si fueron esos ángeles de la guardia que vienen a apoyarte a rescatarte en algunos casos y qué padre qué padre que nos puedan compartir este testimonio y este bueno Luis para los matrimonios que recién se van integrando a encuentro matrimonial mundial o que nos escuchan y no han vivido esta experiencia fin de semana le llamamos a la experiencia creciendo juntos esa que ustedes ven circular en las redes sociales que dice creciendo juntos modalidad en vivo a distancia bueno es que antes llamábamos fin de semana a lo que ahora es la experiencia creciendo juntos que a veces también es fin de semana entonces atrévanse a vivirlo bueno es la experiencia creciendo juntos a esta la que nos referimos la que cambia matrimonios la que cambia vidas no se van a arrepentir la verdad que no se van a arrepentir y fíjense la siguiente pregunta que les vamos a hacer a Rosy y a Julio platíquenos así rápidamente frutos en su relación después de haber vivido la experiencia del fin de semana de encuentro matrimonial creciendo juntos bueno los frutos fueron varios primero yo aprendí a conocerme a mí mismo a darme cuenta por qué reaccionaba como reaccionaba con Rosa Elsa y también cómo reaccionaba con nuestros hijos y los demás o sea aprendí a conocerme a mí mismo aprendí este a detectar lo que estaba aquí adentro y a poder platicar con Rosa Elsa lo que traigo adentro no nada más de lo que está sucediendo por fuera sino lo que está sucediendo adentro de mí mismo y aprendí a escuchar a Rosa Elsa lo que me quiere decir de lo que de lo que trae ella adentro este eso es como primer fruto conocerme y saber cómo reacciono ante ante eso que traigo dentro este no reaccionar de forma negativa ni abrupta ni este al menos tratar de no reaccionar así verdad ser ser más conocerme mejor lo segundo es que ahí adentro del fin de semana me di cuenta que ahí estaba Rosa Elsa ahí estaba la mujer de la que me enamoré la mujer que yo escogí para vivir el resto de mi vida junto ahí estaba todavía y todavía la amaba o sea no es que se hubiera acabado ese amor no es cierto no se acabó ahí estaba y todavía la amaba y así como era o sea me di cuenta de que el amor que sentía por ella era un amor más más libre más puro ¿por qué? porque ya la conocía ya la conozco más ahorita que lo que la conocía cuando nos casamos y así como la conozco ahorita sé que la sé que la amo y sé que es la mujer que yo quiero seguir viviendo el resto de mi vida con ella entonces ese fue el fruto tal vez el más importante del fin de semana yo tuve también muchos frutos al igual aprendí a ver mi interior a conocerme a mí misma a saber bueno qué es lo que yo pienso qué es lo que yo siento y cómo es cómo debo de actuar con Julio porque para que nuestra relación siga siendo lo primero para mí que él siga siendo el número uno en mi vida ¿verdad? entonces también como yo vi todo en ese en esa experiencia tan bonita vi cómo todavía yo a pesar de que ya no creía en que pudiéramos reconciliarnos ahí estábamos ya reconciliados y redescubrí al Julio que era como cuando éramos novios y todavía mejor o sea entonces dije yo bueno Diosito nos manda este regalo y pues yo se lo agradecí y también me di cuenta de que tenía que dedicarle más tiempo a Julio a nosotros para que nuestra relación siguiera pues bien ese fue uno de los frutos y saber que todavía todavía lo tenía ahí a mi lado para disfrutarlo para seguir nuestro matrimonio y para pues para seguir en en sintonía con con Dios Nuestro Señor y después de todo gracias al encuentro matrimonial mundial gracias chicos gracias y de eso han pasado ya 26 años 26 años ahora en octubre cumplió el 27 gracias a Dios el encuentro matrimonial mundial y gracias a ese hermano de Rosy que nos regaló este matrimonio este testimonio por 26 años y aquí de equipo eclesial regional es correcto y ahora llamados a dar este servicio muchachos en la en la en la región de San Pedro de Jesús Maldonado muchas felicidades gracias por este compartir tan hermoso tan abierto tan dador de vida que nos están dando porque no se queda en una entrevista se queda va más allá traspasa todo esto de las redes sociales y quienes lo estamos escuchando nos identificamos y nos gozamos también de de lo que ustedes nos platican muchísimas gracias chicos y hablando de la experiencia creciendo juntos este se está dando ya en su región cuántas cuántas experiencias han tenido se están compartiendo platíquenos por favor para invitar ahorita todos los matrimonios que nos están dando claro que sí aquí en la región se han dado tres fines de semana tres experiencias creciendo juntos se va en la ciudad de Chihuahua se ha dado una y está a punto de darse otra más ahora en septiembre en la ciudad de Juárez de Ciudad Juárez o sea que serían un total de cinco ahora este para para septiembre en esta región de San Pedro de Jesús Maldonado con muchos frutos y esperamos que todas nuestras regiones empiecen a a hacer estos fines de semana que son experiencias creciendo juntos en vivo y a distancia y pues que ha tenido mucho éxito y estamos muy contentos porque las respuestas han sido pues maravillosas porque es muy motivante estar todavía funcionando como región y pues exhortamos a todas las ciudades a que programen sus experiencias de EVAD que es una experiencia muy bonita excelente oye que padre que padre ver también como el movimiento a pesar de que en este momento no hay reuniones presenciales tenemos la posibilidad como el movimiento se ajustó a mi eso me impacta como se ajustó a poder dar las experiencias a través de las diferentes plataformas y seguimos en movimiento Luis la verdad es que el Espíritu Santo actúa mucho más allá de nuestro de nuestro entendimiento y pues presencial o con modalidad en vivo y a distancia el Espíritu Santo está presente en los matrimonios en las relaciones en las familias así es oye Cristi pero fíjate que tenemos también un montón de mensajes un montón de de Whatsapps que nos han estado llegando para felicitar a nuestros invitados y bueno invitamos también a nuestros queridos Ale y Leo de Tlanepanta nos vamos hasta allá para que ellos nos platiquen ellos van a tomar ahorita están tomando el pulso de las redes sociales entonces nos van a decir cómo están las redes sociales cómo están reaccionando ante Julio y Rosy adelante muchachos claro que sí muchas gracias tenemos muchos muchos mensajes y empezamos con un mensaje del equipo eclesial nacional Salvador Eileti Hernández y el Padre Rey dice buenas noches a todos agradecemos mucho a Julio y a Rosy por el gran regalo de conocerlos y de reconocer cómo el amor es una realidad que Dios nos regala a través de tantos signos que son parte de un campo de flores que construye nuestra relación y nos regala historias que son únicas y tan especiales en donde se percibe la caricia de Dios como la que nos está compartiendo Julio y Rosy muchas gracias Ale, Leo, Criste y Liz muchas gracias por toda su alegría cristalizada en el servicio a CODI un abrazo para todos gracias tenemos también un mensaje de Lidia Martín del Campo que dice saludos y bendiciones desde Mexicali saludos desde Tijuana de Lupita Castro de Goitia luego saludos padre Adrián Julio y Rosy enhorabuena equipo regional nos los dice Toño y Mari Salazar saludos queridos amigos García Balmaceda de Elin Maldonado Patricia Ramos nos manda saludos desde Puebla felicidades equipo región San Pedro de Jesús Maldonado de parte de Miguel Minjares luego nos dicen yay región San Pedro de Jesús Maldonado y el mensaje nos los manda encuentro matrimonial mundial de Ciudad Juárez saludos amigos desde Saltillor de Antonio Matera Miguel Minjares nos dice felicidades Rosy y Julio saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Alfredo Aguirre saludos desde Parral de parte de Alfredo y Marta Aguirre Alberto Aguilera nos dice apoyándolos a Julio Rosy y Padre Adrián felicidades saludos de Javi y Male y Male del Toro desde el encuentro matrimonial de Villahermosa luego del encuentro matrimonial de las diócesis de Guajuapan nos mandan saludos desde Guajuapan de León Oaxaca saludos desde Parral Chihuahua de Holy Pay Nora Montes de Oca dice felicidades querido equipo eclesial regional de San Pedro de Jesús Maldonado los queremos hermosa historia de amor amigos merece un chocolatito caliente saludos de Parral Chihuahua de Miriam Ramírez Reyes Sandra Loeva nos dice felicidades Julio y Rosy Dios los siga bendiciendo Jesús Islas Ramírez saludos desde Los Libres de Puebla del Movimiento Familiar Cristiano bendiciones Julieta Pérez manda saludos y un abrazo fuerte Rafael Álvarez dice queridos Julio y Rosy gracias por compartir con nosotros su testimonio de amor reciban un fuerte abrazo y nuestro cariño de parte de Rafa y Anita Álvarez Yolanda Morales Castañeda nos dice Dios los bendiga Julio y Rosy saludos desde Culiacán Sinaloa Luis y Cristina muy buen programa gracias por continuar con este espacio para Encuentro Matrimonial Mundial Miguel Mijares Víctor Jurado nos dice saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua un abrazo grande y con mucho cariño nos sentimos muy orgullosos y pertenecidos a esta gran familia del Encuentro Matrimonial en la región de San Pedro de Jesús Luis y Cristi Dios derrame bendiciones en su matrimonio familia y servicio Yolanda Morales Castañeda Judit Onchi un abrazo para todos desde Aguascalientes Rosy y Julio excelente testimonio de amor saludos de la familia Minjares Alvarado de Ciudad Juárez Víctor Manuel Gallegos nos dice saludos a Rosy y Julio acá en Parral Chihuahua los queremos mucho gracias Luis y Cristi por hacernos llegar estos momentos de amor y unidad en esta gran familia los queremos y tenemos también de Conchis Medina saludos desde Jiménez Chihuahua igual desde Chihuahua y Celan Núñez les dice que los queremos Julio y Rosy saludos desde Iscali felices de estar en contacto con todos ustedes Luz y Arturo Torres saludos desde Manzanillo Colima de parte de Patricia Aguilar Gutiérrez saludos desde Chihuahua de parte de Kim y Claudia Fung saludos Julio y Rosy un gusto de verlos de parte de Juan y Chela Meléndez saludos al padre Adrián Joditla Scala les manda un fuerte abrazo saludos Julio y Rosy un gran abrazo desde Parral de Julio y Gabi Nájera Jorge y Gabi un saludo a Julio y Rosy y muchas gracias por su testimonio y por su servicio en la región de San Pedro creo que si ya lo habíamos leído un abrazo desde Ponchitlán Jalisco un saludo desde Colombia Manuel Darío Guzmán Francisco y Teresa Díaz saludos hermanos hace 21 años que vivimos nuestro bendito fin de semana saludos Julio y Rosy reciban un gran abrazo ustedes nos dicen si nos seguimos que nos podemos quedar toda la noche dándole a los mensajes vamos vamos si faltan vamos a ver todavía tenemos uno que otro por ahí adelante claro vamos ok saludos a Rosy y Julio de Víctor Manuel Gallegos y creo que ya ahora sí ya terminamos con los avisos muchísimos mensajes y van y van y van cayendo entonces igual si ahorita siguen cayendo más regresamos con más con más mensajes gracias a Leo y a Letlanepantla que le tomaron el pulso a las redes sociales yo creo que así se va a llamar esta sección le tomaron el pulso a las redes sociales así que muchas gracias muchachos muchísimas gracias gracias a todos los que nos mandan mensajes gracias por seguirnos gracias por esos ánimos que nos motivan y felicidades Julio y Rosy ustedes son muy queridos muy muy queridos muy queridos nuestros Julio y Rosy de la región de San Pedro de Jesús Maldonado y pues bueno Luis ahorita les tenemos una sorpresa estamos bien contentos platicábamos al inicio del programa que nuestra querida área nacional de espiritualidad está preparándonos sábado a sábado un regalo diferente cada cada sábado y pues bueno les queremos presentar aquí va aquí va la siguiente sorpresa que va a haber este próximo sábado a las 5 de la tarde hora del centro a ver aquí está ya la primicia para todos ustedes del área nacional de espiritualidad adelante para ustedes hola queridos matrimonios sacerdotes familia los invitamos a participar de la santa misa este próximo sábado que nuestro querido padre de rey estará oficiando desde su favor será un gusto saber que todos países están los días en la santa la cita es el próximo sábado el 4 de septiembre a las 5 de la tarde hora del centro y lo podemos seguir todos a través de facebook y youtube los esperamos pues ahí está ahí está queridos amigos la invitación para que este sábado a las 5 de la tarde hora del centro se conecten a través de las diferentes plataformas de encuentro matrimonial mundial en youtube y en facebook porque vamos a tener una misa y agradecemos a nuestro querido padre rey aguilar del equipo eclesial nacional esta donación esta compartirse para todo el país en una misa una misa especial para encuentro matrimonial mundial el próximo sábado 5 de la tarde hora del centro y bueno si alguno de ustedes no tiene facebook y por ahí les llega conocen a su a su conocido a su compañero que no tiene facebook o no le gusta el facebook y quiere verlo a través de youtube lo pueden ver a través de youtube y en los comentarios pueden mandar sus peticiones por quien ofrecen el la misa y en ese y en para poder mandar sus comentarios recuerden tienen que suscribir al canal si no están suscritos se la van a perder se la van a perder entonces suscríbanse suscríbanse por favor ok y también rápidamente continuamos por ahí se ha estado se envió a las diferentes ciudades del país el ramillete para la experiencia sacerdotal la 35ta experiencia sacerdotal que ya viene ya está también se está preparando algo muy especial en con fe lo imposible soñar el área de sacerdotes está con todo más adelante les daremos más información más noticias pero quédense pendientes y muchas sorpresas y llenen ese ramillete espiritual y regresen ya por ahí les mandaron el formulario ok para nuestros queridos y amados sacerdotes mucha mucha oración por parte de encuentro matrimonial mundial híjole pues seguimos la verdad que este programa está padre vamos a ver a ver si podemos negociar que nos den otra hora para seguirnos para seguir con este programa que hay mucho de donde yo quisiera regresar con Julio y Rosy estábamos platicando de la experiencia de Creciendo Juntos cómo se está viendo esta dinámica en su región y nos encantaría que nos comentaran que compartieran qué le dirían a los matrimonios de encuentro matrimonial de su región obviamente y también del país para que inviten a otros a vivir esta experiencia platíquenos por favor dígales algo ok bueno primero el primer fin de semana la primera experiencia Creciendo Juntos que se dio aquí en Chihuahua fue una sorpresa ver los frutos que obtuvieron los matrimonios por el hecho de ser en vivo y a distancia que no era presencial pues había sentimientos de duda de qué va a pasar cómo va a funcionar no fue increíble fue Dios obra y obra muy bien los compartires de los matrimonios que lo vivieron fueron excelentes fue sanación fue felicidad se reconciliaron fue felicidad fue toda una felicidad y el segundo y el tercero igual o sea los tres que se dieron en la ciudad de Chihuahua igual o sea el primero que se dio hay que hacer hay que hablar de este primero que se dio se llenó y tuvimos que poner lista de espera para el segundo o sea que este fue increíble fue increíble y así por eso se siguieron dando se dio otro y ahora otro y luego se dio el de Juárez el de Juárez se dio al mismo tiempo que el que el que el de Chihuahua y luego ya se va a dar otro de Juárez ahora en septiembre entonces está funcionando y está funcionando muy bien Dios obra y sabe cómo y este excelente pues los matrimonios que lo vivieron han tenido un seguimiento muy bonito y se han respondido a todo eso que también era una duda cómo iba a darle seguimiento a los matrimonios entonces o a las parejas que lo vivían sacerdotes o religiosas entonces se vio que había bastante bastante respuesta y los los matrimonios las parejas que lo vivieron estaban muy interesadas en continuar con su con su seguimiento y con su o sea reavivando su relación y su amor a través de esta plataforma de vivo y a distancia creciendo juntos hubo matrimonios que nos decían no estábamos esperando que llegara la hora para conectarnos porque nos sentíamos felices nos sentíamos contentos cuando nos conectábamos éramos otros ¿verdad? y estaban esperando la hora del día para volverse a conectar como la cita cuando eran novios así nos compartieron unos que invitamos nos dijeron ay Rosy es que estábamos esperando la hora como si fuéramos a la cita tomarnos el café la copa lo que fuera y nos sentimos muy contentos así es estuvimos pues bravísimo bravísimo por esa experiencia creciendo juntos que se llenó y todavía tuvo lista de espera para el siguiente y también bravísimo para los matrimonios que invitaron para los que compartieron para todo ese equipo de trabajo porque pues gracias a eso el encuentro sigue caminando el movimiento sigue en movimiento y a ti querido encontrado que nos estás viendo anímate anímate a invitar a tus amigos a tus compañeros de trabajo a tus primos al hermano así como el de Rosy al cuñado anímense porque la experiencia creciendo juntos está bellísima y es para todos la merecemos todos y pues bueno yo quisiera preguntarles a Julio y a Rosy porque ya el tiempo también nos está nos está correteando el tiempo pero a mí a nosotros nos encantaría que dieran un mensaje final para su región este que pues ustedes nos han estado platicando de las cualidades que ven en su región ya no los presumieron verdad las diferentes ciudades pero bueno ahora que ustedes este de viva voz se puedan les puedan decir algo a sus a los matrimonios de su región claro claro que sí miren este querida región y a todas las regiones también este como en el evangelio de hoy el evangelio de hoy este que Jesucristo nos dijo echen las redes y Pedro dijo hemos pescado toda la noche estamos cansados pero si tú nos lo pides las echaremos y sacaron y se llenaron las redes así es así es así es el trabajo con Dios nuestro Señor echen las redes y verán así nos pasó con el primer fin de semana estábamos ya este dejando de ser diosesanos se planeó el primer fin de semana ya no nos iba a tocar a nosotros ya le iba a tocar al siguiente diosesano más sin embargo este se obtuvieron frutos increíbles ¿por qué? porque este hay que seguir trabajando para Dios nuestro Señor entonces por el hecho de ser evad le tienen miedo a algunas ciudades no le tengan miedo adelante funciona y funciona muy bien porque es es de Dios y nosotros estamos muy contentos también por la disponibilidad de todas las de todas las regiones y por su cooperación y su bonito trabajo de los equipos que formaron parte de estos fines de semana y que gracias a Dios y gracias a ellos esto sigue caminando y los invitamos a que continúen y que se vean es una motivación muy fuerte ver tanto tanta región y tanto bonito matrimonio ¿verdad? y que el evad en vivo y a distancia funciona y Dios nuestro Señor está ahí acompañándonos ya con eso nosotros nos sentimos contentos y agradecidos y los invitamos también a los que no han vivido el fin de semana a que pues que se animen ¿verdad? Así es fíjate Cristi que padre programa hemos tenido el día de hoy nos lo hemos pasado muy a gusto el tiempo se nos ha ido volando ya estamos terminando ya el programa está en la etapa final pero no queremos irnos sin darles un agradecimiento a quienes nos siguieron a través de las diferentes plataformas gracias a quienes enviaron sus mensajes todavía están cayendo algunos mensajes unos últimos mensajes ay ingeniero no nos corte ya son los últimos este saludos a todas las parejitas desde Jalapa Guatemala saludos a nuestros hermanos de Guatemala también saludos Rosy Julio de Nidia y Jorge de aquí de Ciudad Juárez también felicidades a Julio y Rosy padre Adrián por su amoroso testimonio los lo bendiga y acompaña un abrazote de Toby y Hermi de la del equipo eclesial regional Golfo un saludo un saludo para todos para todos los equipos regionales que también han estado este participando en el programa vienen más más equipos que van a estar y pues les agradecemos mucho a cada uno de ustedes por habernos acompañado nos despedimos antes de retirarnos nos despedimos con una con una oración que les parece Julio y Rosy Leo y Ale si como oración final rezamos este la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó si en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y pues bueno el tiempo vuela el tiempo se acabó ya se terminó no olviden de ver el detrás de cámaras este en YouTube también por ahí iniciamos con el podcast entonces ahí va a estar llegando a sus ciudades no se lo pierdan entren a YouTube suscríbanse nosotros nos vamos este fue su programa con fe lo imposible soñar gracias nos vemos si Dios no dispone otra cosa el próximo jueves con el favor de Dios gracias 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 Gracias.